Bueno También muy sola estés y me puedes invitar Sé que es muy tarde que te desperté Pero te quería decir, decir, decir Que ya sin ti no puedo vivir Es mejor morir de amor Por eso te llamé Mi amor, perdón Jamás te olvidaré Mirando al cielo estoy Me hace falta tu cariño Y quiero saber Si esta noche no estaré contigo Solo llamé Para saber Si estaba sola Y si está él Di por favor Que me he equivocado Adiós Con solo oír tu voz Me siento tan feliz Me siento tan feliz Y te amo, te amo tanto Oh Si alguna vez Me quieres ver a mí Solo tienes que llamar Por eso te llamé Mi amor, perdón Jamás te olvidaré Mirando al cielo Mirando al cielo estoy Me hace falta tu cariño Y quiero saber Si esta noche no estaré contigo Ah Solo llamé Para saber Si estaba sola Si estaba sola Si estaba sola Y si está él Di por favor Que me he equivocado Ah Solo llamé Para saber Si estaba sola Si estaba sola Si estaba sola Y si está él Di por favor Di por favor Que me he equivocado Y si estaba sola Y si estaba sola Si estaba sola Si estaba sola